Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de tus amigos los que me los crees y Rafa El día de hoy preparamos esta super rutina de ejercicios para mejorar tu resistencia física y coordinación Además de que descubrirás cuanto sabes de la película de Super Mario Bros Las instrucciones son las siguientes Se te hará una pregunta Tu deberás elegir cual es la respuesta correcta y realizar el ejercicio de esa respuesta durante el tiempo establecido Al terminar el ejercicio descubrirás si estuviste en lo correcto Y por último no olvides darle manita arriba al video Sabes que los apoyo a muchos si así lo haces Y si es la primera vez que nos visitas te invitamos a que te suscribas al canal Y actives la campanita Ahora si ¡Comenzamos! Contra quien pelea Bowser al inicio de la película ¿Los pingüinos o los hongos? Elige tu respuesta Iniciamos esta super rutina de ejercicios ¡Y la respuesta es contra los pingüinos! ¿De qué color es la camioneta de Mario y Luigi? ¿Azul o amarilla? ¡Vamos a fortalecer esas piernas! ¡Y la respuesta es de color amarilla! ¿En qué ciudad se lleva a cabo la historia? ¿En New York o en San Francisco? ¡Vamos! ¡Sigue adelante! ¡Y la respuesta es ¡En la ciudad de Mario! Cuando cae por la tubería, ¿a qué reino cae Mario? ¿Reino champiñón o reino copa? Recuerda que todo esfuerzo tiene una recompensa. ¡Vamos! ¡Mario! ¡Y la respuesta es en el reino champiñón! ¿Quién vive en la colina del reino champiñón? ¿La princesa Peach o la princesa Daisy? ¡Vamos a quemar esas calorías! ¡Mario! ¡Y la respuesta es lápiz de Zapi! ¿Qué animales boses? ¿Una tortuga o un dragón? ¡Cada vez tienes una mejor resistencia física! ¡Sigue adelante! ¡Mario! ¡Y la respuesta correcta es... ¡Una tortuga! ¡Mario! ¡Y la respuesta correcta es... ¡Una tortuga! ¡Mario! ¡Mario! ¡Gracias! ¿Qué instrumento toca boses en la película? ¿Una guitarra o un piano? ¡Lo estás haciendo de maravilla! Y la respuesta correcta es un piano. ¿En qué animal se convierte Mario para vencer a Donkey Kong? ¿En un mapache o en un gato? ¡Estamos en la recta final! ¡Vamos! ¡Sigue adelante! Y la respuesta correcta es... ¡En un gato! ¡Hemos terminado esta super rutina de ejercicios! Si te gustó, dale manita arriba. Y si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si quieres más actividades divertidas, te dejamos una lista en la descripción del video. Nosotros somos tus amigos, los amigos, Cris y Rafa. Y te esperamos en el próximo video.